Renault es pionera en el vehículo eléctrico desde hace 10 años y ha capitalizado una gran experiencia en este tipo de tecnologías y por otro lado estamos presentes, como sabéis, en la Fórmula 1 en el cual desde el año 2014 el reglamento hace que los motores sean un conjunto híbrido, con lo cual entre la experiencia del 100% eléctrico y la experiencia de la Fórmula 1 pues hemos decidido lanzar una gama ITEC que es híbrida e híbrida enchufable, capitalizando todo esto que hemos conocido a través de estas dos vías. Yo creo que este es un gran estreno entonces la tecnología yo creo que lo merece y entonces se han elegido tres grandes protagonistas que son el Clio, el Captur y el Megane Sport Tourer, la versión Brake Captur y Megane se fabrican en España además y entonces se ha decidido que Clio se pruebe con la motorización en modalidad híbrida y Captur y Megane Sport Tourer en la modalidad híbrida enchufable. Nosotros estamos escuchando al cliente, por eso el cliente tenía una preocupación por la movilidad sostenible y lanzamos toda la gama ZE ahora el cliente además de eso está preocupado por tener un tipo de vehículos híbridos que les permitan respetar al medio ambiente y además hacer viajes largos, etcétera, etcétera y para eso en un mercado que está creciendo mucho porque el mercado de los híbridos está ya en cerca del 16% en España y el de los híbridos enchufables por ejemplo ha crecido un 230% en este mes frente al mismo mes del año anterior, es decir que hay un interés creciente por parte de la clientela de estos vehículos y por eso completamos nuestra gama 100% eléctrica con esta gama ITEC en las dos versiones híbrida de híbrida enchufable. Clio es un vehículo compacto eminentemente urbano, entonces digamos que la gran aportación del híbrido enchufable, entre otras, es que te permite tener autonomías muy grandes porque combinas muchas capacidades del coche y puedes circular muchísimo más en 100% eléctrico entonces eso no quita que en el futuro pueda haber otro tipo de combinaciones pero para presentarlo al gran público hemos decidido elegir Clio solo en híbrido es el fruto de la combinación de tres motores, de un motor térmico y de dos motores eléctricos con una caja de velocidades inteligente que es precisamente fruto de todo lo que se ha experimentado en la Fórmula 1 de hecho hay 150 patentes en torno a esta caja que lo que hace es combinar inteligentemente los tres motores y pueden llegar efectivamente a dar hasta 140 caballos, pero no solamente es eso, es que cuando estás circulando en ciudad podrías llegar a circular hasta un 80% del tiempo en 100% eléctrico y eso traería como consecuencia un ahorro de combustible de hasta un 40% o sea que aparte del placer de conducir también está el respeto al medio ambiente y la economía de consumo El Megane insisto en que esto es la primera oferta que hacemos, ha sido como una elección ¿Y por qué hemos elegido la Sport Tourer? Pues probablemente porque tiene un gran aspecto de gran rutero y una de las ventajas del híbrido enchufable es precisamente que es un gran rutero porque fíjate que en la homologación WLTP de ciclo mixto de consumo está en 1,3 litros cada 100 kilómetros, nada más y claro, la autonomía combina el motor térmico con la de los motores eléctricos te hace tener realmente una despreocupación total por el hecho de poder rodar muchísimos kilómetros sin necesidad de repostar Entonces es por eso, porque el Sport Tourer aparte tiene un maletrio grande y tal y para resaltar esta polivalencia, esta versatilidad de uso en grandes viajes por la cual se ha elegido en primer lugar la versión Sport Tourer Están abiertos los pedidos desde hace unos días en el Clio y en el Cup Tour, en el Megane ya conocemos los precios pero no se han abierto los pedidos todavía, llegarán rápidamente y yo creo que es bastante entusiasta porque, como te he dicho, ya el Mercospañol está demandando este tipo de producto esto es lo último, la última generación en esto y está despertando mucha expectación tenemos muchas visitas a nuestra red de concesionarios y se están haciendo muchos pedidos pero es muy pronto porque acabamos de empezar, pero es esperanzador, digamos ¡Suscríbete al canal!